Nos encontramos en lo que es la producción de las bobinas para agricultura. En este momento nos encontramos con una, dos, tres, cuatro bobinas, de las cuales cada una de ellas viene con una unión que se realiza en este punto, donde se juntan las bobinas que vienen, siguientemente, llegando a un proceso que nos va aquí a unir con la tercera, nos va a unir aquí con la cuarta, y a partir de aquí nos vamos a lo que es el llegado final del rebobinador. En este momento nos encontramos con la bobina cuando viene terminada y que el producto realizado, este producto, nos lo encontramos aquí, que permite que la resistencia del producto sea realmente importante. Por mucho que ya cuesta, no hay forma de romperla. Nos encontramos después en la posibilidad de rebobinado a bobina más pequeña por parte del cliente. Y aquí es el momento en el cual ya se hace el corte y pasamos al empaquetado. En este empaquetado nos encontramos ya el producto perfecto para presentar al cliente, llegando a un posible ancho de 25,6 metros de ancho.